Bajo el cielo del norte, los dolores de gloria Brillan para la historia, sembrando la emoción Colores de canos, grita la muchachada Que toda esta barriada, hace chico canción Con un caudal de vida, y otra de emoción Gritan los corazones, atlético campeón Al salir a la cancha, que no se ve lloró La hinchada con fervor, los viva con pasión Porque son los muchachos, del equipo de canos Orgullo Tucumano, atlético canción Con un caudal de vida, y otra de emoción Gritan los corazones, atlético campeón Bajo el cielo del norte, los dolores de gloria Brillan para la historia, sembrando la emoción Porque son los muchachos, del equipo de canos Orgullo Tucumano, atlético campeón Con un caudal de vida, y otra de emoción Gritan los corazones, atlético campeón Gritan los corazones, atlético campeón Gritan los corazones, atlético campeón